En la cama de un hospital allí se encontraba el cabo segundo Abdel García cuando fue sorprendido con la visita inesperada del director general de la Policía Nacional Julio Moltó, quien se acercaba a su camilla saludándolo y agradeciéndole su acto de valentía por la hazaña realizada cuando la unidad herida frustrara un asalto en la vía transísmica el pasado 2 de mayo. Una gran sonrisa se dejó ver por parte del cabo segundo García, quien no pudo evitar la emoción de tener a su lado a la autoridad máxima de la institución para la que él labora, quien le reiteraba una y otra vez los agradecimientos por su acto de valentía. Me siento muy orgulloso de contar con una unidad como usted, dentro de la Policía Nacional, espero se recupere pronto, recalcó Moltó. Vinimos a visitar al cabo segundo García, él fue impactado de bala, pero aquí en Panamá frustró un intento de robo, yo creo que la labor que hizo el cabo segundo García es importante resaltarla y la verdad es que ese es el trabajo que está haciendo la Policía Nacional a nivel de todo el país, previniendo el crimen y yo creo que no vamos a detenernos, así que en eso estamos. La sala donde está recluido el cabo segundo García se quedó chica para la cantidad de personas entre amigos, compañeros de trabajo y familiares que se encontraban junto a él. Está en buenas condiciones, así que es cuestión solamente de que se recupere y dejar que la fractura cicatrice y los antibióticos para el tema de infecciones como cualquier otra fractura expuesta como la consideramos la de proyectiles de arma de fuego. Su médico, el doctor Luis Fernando Fuentes, dijo que en los próximos meses podrá levantarse de esta cama y realizar nuevamente sus actividades cotidianas. Gracias. 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 Gracias.